Ese fin de semana va a ser un fin de semana muy grande para Marbella, para la Costa del Sol, porque Doña María José González nos va a traer a las candidatas oficiales, las candidatas a Linda 2016. Y bueno, un despliegue de chicas guapas, maravillosas, seleccionadas para la ocasión y que todas se merecen ser lindas a España porque todas son guapísimas. Una real belleza, bueno María José, una lucha constante que lleva de hace años que la conocemos. María José es que ama su profesión, cuida su profesión, es una gran profesional y cuida de sus niñas como si fueran de ella mismamente, como si lo hubiese marido ella, que la hemos visto, la hemos seguido en muchos certamen y vemos cómo lo hace de bien. Por eso Marbella una vez más apuesta por tener su candidata. Buenas tardes María José, ¿cómo estás? Buenas tardes Elena, muchas gracias por tus palabras y bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, después de tantos años hemos vuelto a traer el certamen de Linda España a Marbella, que yo tenía muchas ganas. La verdad que siempre me lo has dicho, dice, ay, la verdad mi pena es que este año no ha podido Marbella, pero este año sí, ya sí, al final conseguido. Este año sí, y estamos aquí en la cañada con las gafas, Roberto. Sí, bueno, es que por eso estamos presentando con gafas, que me la voy a quitar, porque bueno, pues hay que ser respetuoso y se nos tiene que ver las caras. Yo también me la voy a quitar, con gafas. Bueno, nos descubrimos, nos descubrimos y vamos a hablar también, nos presenta Roberto, ¿no María José? Sí, bueno, esta es la tienda de Roberto Sanglaces, que es colaborador de Linda España, ella lleva en varios eventos colaborando con nosotros y él es Daniel, su encargado de comunicación. Hola, ¿qué tal? Para nosotros es un orgullo participar en este evento, junto con María José y todas las lindas que visitan nuestra tienda y creemos que puede impulsar y puede ser muy favorable tanto para Marbella como para nosotros, ¿no? Todos los malagueños, estamos muy orgullosos. Una gafa llevamos siempre, ¿no? Es el complemento riguroso que hay que llevar, tanto si para el sol o también para conducir, porque a veces una gafa también buena nos evita también cuando hay niebla, también poder verla. Aquí en Roberto Sanglaces tenemos gafas polarizadas que van a ayudarte para la conducción, para evitar los brillos y demás. Gafas de todo tipo, tenemos más de 600 modelos, así que tienes donde elegir, cualquier gusto, tú adaptas. Simplemente nos adaptamos a tu estilo, tú lo creas, ya está. Claro, bueno, también yo sé que sois dos profesionales en el sector, también para asesorar, ¿no? Porque a veces, aunque nos gusten unas gafas, pero luego no son las idóneas para nosotros. Yo, por ejemplo, que tengo una cara pequeñita o soy pequeña, pues una gafa grande, por mucho que me guste y las vean otras personas que lucen muy bien, pues a lo mejor a mí no me van, entonces asesoráis también para... Por supuesto, todas nuestras chicas, las chicas Roberto, están preparadísimas para asesoraros. Así que si tenéis algún tipo de fisionomía específica o venís con alguna duda, ellas estarán dispuestas a brindar la ayuda necesaria. Como estás viendo a las candidatas, que las he visto llegando y las he visto a todas, con unas caras de felicidad, probándose sus gafas, ¿verdad María José? Sí, están encantadas y tenían muchas ganas de visitar la tienda porque les comenté, os van a regalar unas gafas y ellas estaban ilusionadísimas por coger cada una de sus gafas. Se están probando, haciéndose los selfies y la verdad es que estamos encantados. Yo siempre respondo un certamen de esto, digo, pobre jurado, qué difícil lo tiene, porque son todas unas bellezas que tan parecidas. Preciosas, lindas, lindas, son lindas, que vengan de toda España nos parece maravilloso. Y además nos ayudarán a promocionar la marca online, porque ahora estamos enfocándonos en la proyección de la marca, pero en las redes sociales. Así que nos podéis seguir, arroba gafas Roberto. Así que en Twitter, en Instagram y en Facebook, arroba gafas Roberto. Bueno María José, como tenéis todo el fin de semana por delante, mañana va a ser también un día importante, que ya respirarás cuando termine. Siempre, es verdad, son muchas cosas, muchos calvecitos que atar. Y hasta que no se ve esto ya todo puesto en escena, no descansaré. José, cuéntanos algo más de las candidatas, de dónde son. Bueno, pues vienen de toda España, de las 17 comunidades más de Euta y Melilla. Y van a estar en Marbella cuatro días disfrutando de Marbella, que es maravilloso. Ahora vamos a una visita al ayuntamiento, que la va a recibir el señor alcalde. Después a la pesquera, que nos va a ofrecer una comida con nuestros productos estrella de los pescaíto. Y luego vamos al hotel para hacer varias sesiones de fotos. Y mañana estaremos en el gaucho también, que nos han invitado a cenar. Y allí elegiremos linda elegancia. Y además, estamos encantados de que Marbella nos haya acogido con este calor. La verdad es que hemos visto, fíjate, que a lo largo de la carrera de María José, de todos los años, que sus chicas, algunas de ellas, han triunfado en las televisiones nacionales. ¿Cómo ves esto? Fíjate, ¿no? Triunfando ahí en las televisiones. La proyección es estupenda. Este tipo de certámenes de belleza ayudan mucho a las chicas, a los modelos. Luego ven reflejado el éxito en sus carreras, ¿no? Tanto internacional como internacionalmente. Bueno, también tienes chicos, ¿eh? Tenemos que decir que, bueno, que hay... Bueno, pues España. Y decir también que el certamen de tres años para acá ha dado un giro importante, que ahora nos centramos más en la moda. El certamen nuestro se ha convertido en un certamen de modelos, un concurso de modelos. Ya has visto la altura de todas las candidatas, que mínimo son de unos 75 a unos 83, que mide la más alta. Entonces, no solamente la que gane, nosotros la vamos a seleccionar para su profesión, sino todas las que tengan las cualidades para ser modelos. Entonces, este es un certamen donde a las candidatas también se les ofrece un futuro en la pasarela Lario. Siempre voy buscando caras nuevas y, de hecho, aquí hay algunas que me encantan para ello y estarán este año en la pasarela Lario. Pero cada vez se les sigue más a las modelos, ¿eh? Bueno, por ejemplo, la cultura. Ya vemos en los certamen que la cultura influye mucho también. El idioma, la cultura y el idioma es muy importante. Pero hoy día están todas las chicas preparadas, todas están estudiando, todas están con sus carreras. Y, bueno, ya sabes, no es como antes. Hoy día todas están muy formadas, con lo cual el jurado lo va a tener difícil. Enhorabuena, María José. Enhorabuena y a todo tu equipo, que lo hacéis genial. Y también, bueno, por darte la gracia por ofrecer a esta chica también la oportunidad, ¿no? Y este regalazo de unas gafas también es algo muy bonito por detalle. Roberto Sanglaces, Roberto Sanglaces, bienvenidos. En La Cañada y tenemos 25 tiendas. Y seguidnos en las redes sociales, arroba gafas Roberto. Bueno, vamos a sentar un poco también en conocer todo el programa de este certamen de Linda España 2016 que se está desarrollando en Marbella. Y queremos conocer un poquito más y también para las personas que quieran asistir, pues que podrán hacerlo porque ella va a dar todos los datos y cómo poner un contacto o hacer la reserva. ¿No, María José? Estamos muy interesados porque ya hay muchas personas que me han preguntado y quisiéramos de primera mano dar esta información. Bueno, pues la gala será el sábado día 26, este próximo sábado, a las 8 de la tarde. Y para hacer la reserva tienen que ponerse en contacto con monteros.com. ¿En el Hotel Los Monteros? En el Hotel Los Monteros, sí. Entonces, monteros.com, ahí está toda la información y ahí es donde pueden reservar la cena. Vale, va a ser la... ¿Qué más cosas vamos a encontrar en la cena? Además de la cena... Ah, bueno, pues va a ser un desfile muy atractivo porque vamos a abrir con la colección de Pilar Vera de Flamenca, una de las diseñadoras más importantes a nivel nacional. Vamos a ver esos trajes de flamenca maravillosos. Maravilloso. Seguidamente, de un desfile del prestigioso diseñador malagueño Ángel Palazuelo. Luego veremos a la chica con el tradicional traje de baño y para cerrar el broche lo va a poner Verti Segala que las va a vestir a todas de novia, con lo cual las novias que quieran ver trajes bonitos, que hagan su reserva en la cena losmonteros.com. Y además de cenar, maravillosamente, porque losmonteros, la verdad que la comida es estupenda, encima de todos nos vamos a alegrar aquí la vista viendo y eligiendo... Yo quiero dar las gracias también al Hotel Los Monteros porque se están portando genial y es el principal patrocinador del certamen de Linda de España. Esperemos que vaya mucha gente. ¿A qué hora será? A las 8 de la tarde comenzaré. ¿Un precio estipulado? Sí, un precio estipulado, que bueno, creo que son 60 euros, pero todo tienen que hacer la reserva en monteros.com. Bueno, pues estupendo. A ver, esperamos que vaya mucha gente y ya me contarás cómo resulta todo, ¿vale? Me voy a echar de menos. Yo con mi pena me voy y que no puedo estar, pero bueno, como sé que hoy tú me lo vas a contar, me vas a mandar imágenes y todo, lo vamos a poder poner. Tú lo puedes poner. Gracias. Muchas gracias a ti, guapa, gracias. Bueno, pues ya vemos las candidatas todas bellísimas, de las Islas Canarias, de Castilla y León. Bueno, que no lo cuenten ellas. Vamos a conocerla. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te llamas? Asté. ¿Y tú vienes de las Islas Canarias? Sí. Bueno, ¿y te has presentado a muchos certámenes? No, esta es la primera vez que me he presentado a un certámen. ¿Cuáles son tus sueños? Llegar a lo más en el mundo de la moda, top model. También para desfilar por pasarela, es tu sueño, ¿no? Sí. Pues ojalá se te haga realidad, ¿eh? Qué guapísima. Vamos ahora con Linda Castilla y León. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo Irma. Irma. ¿Estás estudiando Irma? ¿Qué hace? ¿Trabaja allá? Estoy, estudio y trabajo. Estuve enfermería y mientras sigo mis ratitos pues trabajo de camarera para pagarme los vicios. ¿Qué edad empezaste tú con el mundo de la moda preparada? La verdad que hace poquito, hace cosas de año, año y pico, cuando bueno, pues ya estaba más o menos con los estudios estabilizados y tal, bueno, lo que se puede. ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo, disfrutar sobre todo, hacer lo que me gusta y si puedo ir subiendo un poquito en esto, pues genial. Y si no, pues disfrutar todo lo que vaya saliendo, la verdad. Bueno, vamos a seguir preguntando a ver cómo es esta experiencia Castilla-La Mancha, ¿cómo te llamas? Me llamo Alba. Alba, ¿cómo está siendo esta experiencia para ti? Pues única, yo creo. Increíble, la verdad. Va a ser una experiencia buenísima, conocer muchísima gente y sobre todo aprender un montón. Bueno, pues la verdad es que sois muchas y no sé, todas os traéis al puesto, ¿no? Yo creo que el jurado lo va a tener muy difícil, pero estáis preparadas, no os ponéis nerviosas. ¿Qué es lo que más os cuesta, no? De en estos certames, ¿qué es lo que diríamos que es más duro? Pues quizá los nervios a la hora de la pasarela, aguantar todos los nervios que supone estar frente a un jurado, frente a un público, pero bueno, hay que disfrutar el momento, que no siempre se dan estas oportunidades. Yo también tenía un buen consejo para decirle a todo el mundo, ¿no? Que lo importante es disfrutarlo, eso sí. Está claro, sí. Eso es muy bueno, muy bueno lo que has dicho. Vamos a seguir preguntando aquí, vamos a ver Linda Aragón, candidata, ¿eh? Linda España, ¿qué tal? Muy bien, Patricia. Patricia, qué alta eres, Patricia. Un poquito, un poquito, un 85. La altura también es importante, ¿no? Para los certames, porque yo creo que se valora también, ¿no? ¿La altura? Sí, me imagino que sí. ¿No te habías presentado antes a muchos certames? Bueno, a muchos. Estuve el año pasado en Reina de la Belleza, representando Asturias. Y bueno, bien, la verdad es que bien. ¿Estás trabajando, estudiando? Estudio y trabajo. Ahora mismo estoy estudiando un bachiller de Artes. ¿Y tus aspiraciones? Pues, de momento, el mundo de la moda, pues, a ver si podemos ir avanzando poco a poco y, como bien dijeron mis compañeras, disfrutándolo al máximo, lo que podamos. Sí, que son lindas, ¿eh? Vamos ahora a Euskadi. Hola. ¿Cómo te llamas? Hichaso. Hichaso, cuéntanos, ¿por qué te has metido en este mundo de la modelo? Bueno, me parece un mundo realmente increíble, que nos puede dar muchísima experiencia en la vida, nos da pasos a seguir, nos abre muchas puertas en, bien en la televisión, en las pasarelas, fotografía, me parece algo muy interesante y que realmente es una experiencia a disfrutar. La verdad que, bueno, estar en Marbella, te esperabas en Marbella, habéis tenido ocasión de visitar cosas y... Sí, yo, es la primera vez que he venido a Marbella y me ha parecido precioso, sitio increíble, que me encantaría venir por mi cuenta también a visitarlo, a conocer a la gente de aquí, me parece muy amable y me ha gustado todo mucho. ¿Cree que es difícil conseguir linda España 2016 aquí? ¿Hay muchas candidatas competitivas? Sí, sí, bueno, con estas chicas que tengan que ir compitiendo yo lo veo muy complicado, el jurado yo creo que realmente lo va a tener complicado, pero bueno, aquí venimos todas a luchar por la corona, siempre con respeto, con competitividad obviamente, pero con respeto y hemos tenido muy buena relación entre nosotras y que no va a haber problema. Bueno, vamos ahora con Linda Andalucía, que ella representa a toda Andalucía, que aquí somos muy andaluces también, cuéntanos de dónde eres, de qué... De Málaga. Sí. Y bueno, ¿cómo está viendo este certamen? ¿Te habías presentado muchos otros o...? No, me presenté a Linda de Málaga, hace poquito también y ya no me había presentado ninguno más. ¿Y aquí ya el último ya...? Bueno, a ver, ¿no? Dependiendo. Dependiendo, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cuáles son tus ilusiones, lo que te gustaría realmente hacer en un futuro que quieres proyectar tu vida? Pues ahora mismo terminar la carrera que estoy estudiando, turismo. Y bueno, pues seguir en el mundo de la moda todo el tiempo que pueda y disfrutar mucho y vivir la experiencia. Y que bueno, pues que tengáis muchas oportunidades también de triunfar en vuestro sueño, en vuestras ilusiones y que lo consigáis. Así que enhorabuenas a todas y suerte. Gracias. Gracias. Verdad, que hace mucho. Bueno, sí, estábamos comentando que hace mucho que no veo a don Ramón Mesa, que de verdad es un empresario modelo de aquí, de la Costa del Sol, que lucha, lucha como el que más. Y hoy recibe a estas candidatas, Linda España 2016, y la recibe en uno de los restaurantes más emblemáticos de la Costa del Sol, La Pesquera en el casco antiguo de Marbella, al lado del ayuntamiento. Buenas tardes, don Ramón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, qué bien. Las niñas, cómo están disfrutando de este sol que está dando aquí justamente, con un día que está nevada casi toda España. Y aquí, dale solecito a esta niña encantada, luciendo también su ropa, porque claro, con eso se luce más que cuando se frío. Hombre, mira, ahora mismo estamos en plena temporada baja, en pleno invierno. Y la verdad que bueno, pues esta niña me han dicho de colaborar con ellas y yo creo que La Pesquera debe de colaborar en lo que pueda, porque la situación que tenemos está un poco mal y el invierno es muy largo, verano corto. Pero bueno, hay que colaborar y hacer e intentar que se hagan en los medios de comunicación e imágenes de las guapas de España estas. Y la verdad que es muy bien, estamos contentos. La verdad que tú siempre estás ahí para todo lo que te pidan, siempre estás colaborando. Desde que te conozco, que hace mucho, siempre has ayudado lo que te han pedido. Y eso, pues fíjate tú, te ha ido creciendo. Ahora con tu finca con los caballos, que me han dicho que es espectacular, ¿no? Bueno, allí tenemos pupilaje para caballos, para que vayan los niños. Tenemos un poni club, vienen los niños, intentando hacer cosas para el turismo y para agradecer al pueblo de Marbella siempre que se pueda. Y en ello estamos. Bueno, nos han puesto una ensalada con tomate, que decíamos estos tomates son de la finca de Ramón, porque tienen un sabor a tomate y no a nevera, ¿eh? Sí, son tomates ecológicos. Tenemos la finca certificada con agricultura ecológica de arte en la Junta Andalucía y todo lo que tenemos es ecológico. Y la verdad que hacerlo también con la termomí y tal, pues sale mucho mejor, indudablemente, pero por el producto, por la calidad del producto, que no tiene pesticida, que no tiene herbicida, que todo lo que tiene es tierco de caballo y tierra de Marbella natural y agua y criado con mucho cariño. Bueno, Ramón, me imagino que ya estáis preparando todo para Navidad, los menús, para las comidas de empresa, ¿todo listo ya? ¿Todo preparado? Sí, la verdad que hay bastante muchísimas reservas este año. Hemos puesto los menús un poquito más baratos, hay menús para comidas de empresa de 20 euros, porque antiguamente, bueno, las comidas de empresa las pagaban los empresarios, pero ahora como los empresarios también estamos mal, pues las pagan los trabajadores y cada uno se va y dice, mira, pues yo puedo pagar 20 euros por persona, se juntan 10, 15, 20 y cada uno paga su menú y estamos más baratitos, pero está muy bien. ¿Y estáis comiendo calidad? ¿Qué es lo que importa también? De eso se trata, de que la pesquera ya hoy está 30 años y tiene que seguir aquí dando el dos de pecho. ¿Dónde va a pasar Ramón Mesa las Navidades? Pues mira, me voy a ir a Baza este año a pasarla con mi madre, que está la pobre muy triste por todo lo que está pasando y voy a estar con ella y con mi hermano en Baza, que yo soy allí de Baza. Ramón, que me alegra mucho verte, ya para finalizar, un pequeño mensaje navideño para todo el mundo en general. Pues le deseo a todo el mundo, bueno, pues que sea lo más feliz que pueda y que la paz en el mundo vaya a todos los hogares. Muchas gracias Ramón, felices fiestas y no nos vemos, que espero que sí, verte otro día. Gracias. Muchas gracias.